¡Hola, niñas y niños de tercero de primaria! ¿Cómo están? Les doy la bienvenida a Aprende en Casa 3 a la clase de lengua materna con la maestra Lucero. Esta clase va a estar muy divertida y muy interesante. Vamos a aprender un montón de cosas, pero antes de comenzar, vamos con Ajo Listo, que tiene algo muy importante que decirnos. ¡Hola! ¡Vamos a ver el siguiente video! Buenas prácticas para seguir adelante. Como todos sabemos, la COVID-19 es una enfermedad que se contagia muy fácilmente entre las personas. Por eso hay que continuar cuidándonos siguiendo las buenas prácticas que ya todos conocemos para evitar contagiarnos. Utiliza cubrebocas. No salgas de casa. Si tienes que hacerlo, recuerda que es obligatorio utilizarlo. Mantén una distancia mínima de un metro y medio entre tú y los demás. Lávate las manos muy seguido con agua y jabón por lo menos durante 20 segundos o aplica desinfectante a base de agua y alcohol. Desinfecta las superficies de los objetos que más utilizas. También las cosas que compres en la tienda o en el supermercado. Sigamos luchando juntos contra este virus cuidándonos los unos a los otros. Es muy importante continuar con las recomendaciones para evitar contagios de COVID. Trata de no salir de casa a menos que sea muy necesario. Si lo haces, utiliza el cubrebocas. Lava tus manos frecuentemente con agua y con jabón por lo menos durante 20 segundos. Ahora es momento de seguir con el programa de hoy. ¿Listas? ¿Listos? ¡Muy bien! ¡Nos vemos pronto! Gracias, ajo listo. Qué importantes recomendaciones, ¿verdad, niñas y niños? Oigan, ya escucho que viene por ahí la maestra Lucerito. Ya vamos a empezar la clase. Nuestro tema del día de hoy es Escribimos las recetas correctamente. ¡Hola, maestra Lucerito! Hola, Ale. ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Cómo seguiste de tu dolor de estómago? ¡Ay, mucho mejor! De verdad que sí, nada más era algo pasajero. Y con ese tecito, bueno, perfecto. Ah, pues me agrada mucho. Oye, ¿te has dado cuenta que los remedios caseros utilizan muchas plantas que llamamos medicinales? Sí, es verdad. Sí, ¿no? Es como el corazón del remedio casero, ¿no? Siempre necesitamos hierbitas, plantas, hojitas, cuestiones de ese tipo. Sí, los remedios caseros normalmente están conformados por una o más plantas. Y también siento que es algo muy de nuestra tradición mexicana. Eso me encanta. Así es, ya hemos estado trabajando que este conocimiento pues es ancestral. ¿Qué te parece si nos acompañas a descubrir los beneficios de muchas plantas medicinales? Sí, vamos a verlos. A ver, vamos a verlos. A ver, porque esa lechuga la verdad me sorprendió. A ver, ¿cuáles otras? Ah, ok, ese efecto, a ver. Mira, aquí están varios beneficios enlistados. ¿Leemos uno y uno? ¿Te parece? A ver, beneficios de las plantas medicinales. Son muy accesibles en cuanto a la recolección y su uso. Ejercen una acción global sobre el organismo a causa de la interacción de sus principios activos. El efecto puede ser más lento que el de los medicamentos convencionales, pero es más duradero. Tienden a estimular acciones de protección y regulación de las funciones del organismo y presentan menores efectos secundarios, lo que permite tratamientos más largos. Sirven de complemento a tratamientos con medicamentos convencionales. Tienen relación con el medio cultural, es decir, con la concepción del mundo y del ser humano que se tiene en cada región. No implica mucho gasto de dinero ni de mucho tiempo para su preparación. No requieren de conocimientos ni de ninguna habilidad especial para ser aplicadas. Al hacer uso de las plantas, la gente adquiere sus propios recursos económicos. Son eficaces, pues durante años han resuelto muchos de los problemas de salud en las comunidades. ¡Oh! ¡No sabía todo eso! Tienen muchísimos beneficios todas las plantas medicinales, ¿te diste cuenta? Sí, más de los que yo podía imaginarme. Sí, son súper baratas. Bueno, a veces se tienen a la mano, ¿no? Se tienen a la cercanía de la comunidad. Ya veíamos lo que comentábamos al inicio, lo del conocimiento ancestral y que es dependiendo la región. Muchísimas cosas. Sí, que han sido utilizadas de generación en generación, que a lo mejor su efecto lo sentimos un poquito menos inmediato que con la medicina convencional, pero es más duradero. Exacto. Ese punto fue muy importante. Muy importante. Me sorprendió mucho esa parte. Sí, a mí también. ¡Ay, qué interesante! Sí, la verdad es que ha sido muy interesante estar trabajando estas clases con este tema porque hemos descubierto muchas cosas. ¿Y qué te parece si me acompañas a recordar algunos ingredientes, plantitas o hierbas o vegetales, pues que hemos estado utilizando? Sí, vamos a recordarlas. A ver, mira, la verdad es que en esta ocasión, para recordarlas, les traje una dinámica de adivinanzas. Yo sé que a ti te gustan mucho. Sí, maestra Lucerito, me encantan las adivinanzas. Sí, yo lo sé, por eso te traje unas adivinanzas. Entonces, la dinámica es así. Sí. Yo te leo la adivinanza, tú intentas adivinar y luego te explico un poquito las propiedades de ese ingrediente. ¡Perfecto! ¡Échame la adivinanza! Sí, le gustan mucho. Ok, vamos con la primera. Sí. La primera dice así. Tengo cabeza redonda, sin nariz ni ojos, ni frente. Mi cuerpo se compone solo de blancos dientes. Tengo cabeza redonda, sin ojos, nariz ni dientes. No, digo, sin ojos, nariz, 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 nariz. ¡Es el ajo! ¡Ah, muy bien! ¿Cómo te diste cuenta que era el ajo? ¿Cómo supiste? Porque para cocinar normalmente decimos una cabeza de ajo. Y una cabeza de ajo no tiene ni ojos, ni nariz, ni boca, pero sí tiene muchos dientes de ajo. ¡Dientes de ajo! ¡Ay, muy bien! Fíjate que el ajo es utilizado en muchos remedios caseros, Ale, y tiene propiedades medicinales. Por ejemplo, es el mejor antiséptico, antibiótico y antimicótico natural que existe. ¿En serio? Y por ello es un excelente aliado contra las infecciones, es un excelente depurativo, ayuda a eliminar toxinas del organismo y contribuye a la formación y regeneración de la flora intestinal. Y no es todo. Además, mejora la circulación de la sangre. O sea, el ajo tiene un montón de propiedades. Sí, tiene un poder anticoagulante. Baja la fiebre, bueno, entre muchas otras propiedades. Yo sé que sabe un poquito feo, que su olor es muy fuerte, pero pues ya vimos que tiene muchísimas propiedades. Sí, maestra Lucerito, es muy interesante conocer toda esta información sobre el ajo, porque a muchas personas no les gusta su sabor, así como decías, lo consideran muy fuerte, o a lo mejor es un poco apestoso, porque bueno, sí deja un olor muy fuerte en la boca al consumirlo. Pero es importante tenerlo en cuenta para procurar nuestra salud. Además, maestra Lucerito, yo recuerdo que mi abuela hacía un té de ajo con cebolla, miel y limón, y les juro que sabía delicioso. ¿En serio? De verdad, no sabía nada a ajo, nada, 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 bien rico. Ok, a ver, vamos a ver la respuesta, a ver si sí es cierto, porque a nosotros ya nos seguimos hablando del ajo y no sabemos si sí es la respuesta. A ver, a ver, vamos a ver. A ver. ¡Sí! ¡Sí! ¡El ajo! Muy bien, y bueno, ahí tenemos la imagen del ajo y podemos ver como lo que tú decías, la cabecita y los dientecitos del ajo. Muy bien, ¿lista para la segunda adivinanza? Lista para la segunda adivinanza. La primera la hiciste muy bien, ¿eh? Vamos a ver la segunda. A ver, a ver, a ver, ¿cuál es? ¿Cuál es el árbol que tiene las cinco vocales? ¿Las cinco vocales? Ajá. Chispas. Esa adivinanza está algo complicada. El árbol que tiene las cinco vocales. ¡Ay, niñas y niños, creo que necesito su ayuda! Si la analizamos bien y recordamos los árboles que tienen propiedades medicinales, pues solamente me viene uno a la mente. ¿Será el eucalipto? ¿Eucalipto? ¿Puede ser? A ver, vamos a ver la respuesta. A ver, vamos a ver. Sí, es cierto, ahora no te voy a decir, no nos vamos a adelantar. ¿Sí era? ¡Sí! ¡Sí era! ¡El eucalipto! ¡Yes, yes, yes! El árbol de eucalipto. Muy bien. Pues mira, el eucalipto es muy utilizado para elaborar remedios caseros. En muchos lo podemos encontrar. Entre sus múltiples beneficios, en el ámbito de la medicina, podemos encontrar que nos ayuda a aliviar resfriados y afecciones de las vías respiratorias. Su uso también como antiséptico y desinfectante es muy importante. Ayuda a descongestionar los pulmones. ¿Tú sabías eso? ¡Mmm! También ayuda a combatir el reuma. Es eficaz en los enjuagues bucales. Es eficaz, permite la desinfección de heridas, estimula el funcionamiento del sistema inmune, entre muchas otras propiedades que tiene el eucalipto. ¡Ay, maestra Lucirito! Además huele riquísimo. Yo recuerdo que he utilizado el eucalipto cuando me he enfermado de gripe o he tenido algún problema respiratorio. Y entonces en ese momento, ¡ay! Y oler unas ramitas de eucalipto como que siento que todo se llena de un así fresco aroma. ¡Es riquísimo! Sí, la verdad es que sí. Además, pues ese sí sabe rico. Sí, la verdad es que es muy sabroso. Sabe muy rico. Bueno, ¿lista para la tercera adivinanza? Sí, sí, ¿lista? A ver, vamos a verla. En la huerta estoy criada y muy verdecita soy. Tengo muchas hojitas y en vinagreta pañada, ¡vaya lo rica que estoy! Híjole, la última parte de la adivinanza nos da una pista muy grande de lo que puede ser. Pues nos dice que podemos comer en ensaladas. Y he escuchado que si combinamos agua caliente con esta verdura, nos damos un baño y podemos dormir plácidamente. Entonces podríamos decir que también vimos un poquito con este ingrediente en la clase pasada. Así es. ¡Es la lechuga! A ver. Una hermosa lechuga con muchas hojas, muy verde. ¡Ay, hasta se me antoja para hacerla en ensalada como dice en la adivinanza! Sí, a ver, vamos a ver la respuesta. A ver, descubramos si es cierto. ¡Sí! ¡Es la lechuga! Es la lechuga. Y bueno, ayer, como lo dices bien, Ale, ya estuvimos platicando un poquito del valor nutrimental o el valor en los remedios caseros que tiene la lechuga, ¿recuerdas? Ya hablábamos que nos ayudaba a tranquilizar, a combatir el insomnio. Incluso les di un dato de Leonardo da Vinci, ¿te acuerdas? Ah, ¿de Leonardo da Vinci? No me acuerdo del dato cuál era. Bueno, nada más era que él hablaba sobre ella y sobre su conveniencia para la salud. Y también dijimos que no estaba comprobado. Muchos de sus beneficios no están comprobados, pero sí, sin duda, sabemos de su valor nutricional notablemente. Notablemente. Yo se los puedo decir después de que me tomé el tecito que me hizo la maestra Lucerito para la panza. Lechuga muy bien. Así es. Además, la lechuga contiene sustancias de tipo alcaloide que le confieren cierto efecto estilicidante. Y pues bueno, ayer ya vimos que es bueno, como lo dices tú, para el dolor de estómago. Dijiste que sí se te quitó, ¿no? Sí, sí, sí. Como se los dije, la verdad, muy efectivo a la lechuga. Ahora sé que no solamente se utiliza en unas ricas ensaladas, sino que también para poder dormir, descansar o quitar el dolor de la panza. Ah, muy bien. Y entonces, ha llegado el momento, Ale, de mencionar qué tipo de receta o remedio casero haremos el día de hoy. ¿Cuál? Pues miren, el día de hoy es una receta, un remedio muy diferente, porque este no es tomado, no, este no es tomado, no es un tecito, no es una infusión. Es un desinfectante. Ya con esto que necesitamos tener así como que bien a la orden, la higiene y las manitas y demás, pues vamos a hacer un desinfectante a base de especias. Ajá. ¿Sí sabes cuáles son las especias? Las que usa mami en la cocina y adhiere a los alimentos. Sí, justamente, maestra Lucerito, pero por lo que sé, las especias únicamente se utilizan, pues, para darle más sabor a la comida o darle un sabor especial. No sabía que se utilizaban para otra cosa. Ah, pues es que hay algunas especias, sobre todo las que vamos a utilizar el día de hoy, que tienen propiedades antisépticas. Es decir, nos ayudan a eliminar los virus y algunas bacterias que se encuentran en nuestras manos o que posiblemente se puedan encontrar en nuestras manos. ¡Oh! ¿De acuerdo? Pues ya quiero saber cuál es este remedio casero para los virus, las bacterias, con nuestro desinfectante con especias. Sí, bueno, vamos a ver la receta. ¿Te parece? A ver. Vamos a verla. Mira, dice desinfectante para manos sin alcohol y sin químicos. Eso es muy importante. Ingredientes. Media rajita de canela. Ajá. Quince clavos de olor, quince pimientas gordas, una cucharada de ralladura de naranja, una bolsita de té de manzanilla, una taza con agua hirviendo y diez gotas de aceite de olivo. Órale, pues la verdad es que casi todo eso se puede encontrar muy fácilmente en una cocina. ¿Y qué crees? Que yo las encontré muy fácilmente en mi cocina y me las traje. No nos va a dar tiempo de prepararlo porque este remedio, pues sí implica un poquito más de tiempo. Sin embargo, les quise traer las especias para que ustedes las vieran. Estos que tenemos aquí son los clavos. Los quince clavos de olor. Tenemos la ralladura de naranja. ¿Sabes cómo se obtiene esta? Pues me imagino que como para los pasteles, ¿no? Estamos rallando una naranja y se va saliendo así la ralladura. Así es. Así es. Lavamos muy bien nuestra naranja y la rallamos como dices tú. Y también tenemos aquí las pimientas. Gordas. Las pimientas gordas. Estas quince pimientas gorditas. Ajá, es diferente la pimienta gorda que la otra pimienta. Así es. Y... ¿Y canela? Una rajita de canela. Media rajita de canela. Ah, media rajita de canela. Está cortada. Media rajita de canela y una bolsita... ¿De té de manzanilla? De té de manzanilla. Y también gotitas de... Aceite de olivo. De aceite de olivo. Eh, perfecto. Y bueno, este no. Este luego se los voy a decir. Ok. ¿Te parece si vamos al modo de preparación? Sí, vamos a ver cómo se prepara. A ver, ¿cómo vamos a usar todo esto? Sí, porque dijiste que no era tan sencillo, no lo podíamos hacer aquí. Entonces, vamos a ver. A ver, vamos a ver cómo es el modo de preparación. ¿Me ayudas a leer el modo de preparación, Ale, por favor? Sí, dice... Desinfectante para manos, sin alcohol y sin químicos. Modo de preparación. Uno. Agrega la rajita de canela, los clavos de olor, la pimienta gorda y la ralladura de naranja en un mortero. Dos. Tritura los ingredientes dentro del mortero con mucha fuerza hasta que todo quede hecho casi polvo. Tres. Introduce la bolsa de té de manzanilla en la taza con agua hirviendo y agrega las especias que se trituraron. Cuatro. Revuelve las especias, tapa y deja reposar la mezcla una hora. Cinco. Ya pasada la hora, vacía en otro recipiente colocando la mezcla y agrega las gotas de aceite de oliva. ¡Mmm! ¡Ah, muy bien! ¿Ves? ¿Sí sabes lo que es un mortero, Ale? Ah, yo he visto que en la cocina mi mamá tiene como una especie de basecita que tiene además un mango con el que ahí machaca los ajos y le hace... ¿Sí, ese es el mortero? Así es, ese es el mortero también en algunas regiones. ¿Cómo este? ¡Ah, muy bien! En algunas regiones lo conocemos como molcajete. Bueno, hay otros tipos de morteros más grandes que son molcajetes, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, todo eso se tritura, ya vimos que se junta, se tritura y pues bueno, se hace el tecito de manzanilla, después que se revuelve, se deja una hora. ¡Una hora! Por eso no podíamos hacerlo. Sí, con razón no podíamos hacerlo aquí. La clase no dura tanto. Pero bueno, ya vimos nuestra receta. ¿Nuestra receta cumple con todas las partes que hemos venido trabajando? ¿Tenía título? Tenía título, sí, sí tenía título. ¿Ingredientes? Ingredientes, también tenía ingredientes. ¿Modo de preparación? Sí, claro, también es muy importante. Ok, ¿y cuál es la última parte? El modo de empleo, no se nos puede olvidar, recordemos que es súper importante. Ese es el que no se encontraba en nuestra receta, ¿de acuerdo? Bueno, en la parte que vimos. Ok, muy bien. Ale, ¿recordarás cómo estaban escritos los verbos en la receta que leímos? Ah, maestra Lucerito, ahora sí que presté atención en eso, porque estaban escritos de una manera muy diferente a la vez pasada. La vez pasada estaban en infinitivo, ¿se acuerdan niñas y niños que terminaban en ar, ir? En esta receta yo ya me di cuenta que los escribimos todos en imperativo. Así es. Porque decía, deja, tapa, coloca, pon. Exactamente, recordemos que el modo imperativo se usa para dar instrucciones, un mandato, una orden. Y como ya lo decías, el modo infinitivo, bueno, el infinitivo de los verbos, termina en ar, ir, oír. Oye, ¿y si me ayudas a cambiar los verbos? Ay, 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 a ver, a ver, a ver. Vemos la versión original y le vamos cambiando. A ver, bueno, sí. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Híjole, tengo que prestar atención. Sí. Ok, a ver, en la primera dice agrega. ¿Cómo lo cambias? Ah, sería agregar. Ok. Paso dos dice tritura. Aquí tendría que decir triturar. Ah, muy bien, los estás cambiando muy bien. Qué bonita letra. Ah, gracias. En el tres dice introduce. ¿Cómo quedaría? Introducir. Y ahí tenemos también en ese mismo paso otro verbo, agrega. Agregar. Ah, muy bien. Eso. Cuatro, revuelve. Revolver, tapar y dejar. Ah, lo estás diciendo perfecto. Y en el último paso también tenemos dos y uno que ya se ha repetido. Vacía y agrega. Ah, sería vaciar y agregar. Ah, muy bien. Ah, no estuvo tan difícil, la verdad. Estuvo muy fácil. No, lo hiciste. Perfecto, Ale. Muy bien. No es que ya dominas el infinitivo y el modo imperativo. No, ya. Eres una buenaza. ¿Qué te parece si vamos a nuestro libro de texto ahora a la página 154 para recordar los puntos a considerar en una receta? A ver. Y revisamos si nuestra receta cuenta con todo eso. Aquí vamos a leer debajo del recuadro color beige, ¿de acuerdo? Después del punto, revisa que tu receta tenga lo siguiente. Los ingredientes necesarios, para qué sirven y el procedimiento para preparar el remedio, así como la dosis y forma de uso. Las indicaciones escritas de manera ordenada, clara y breve. Los verbos empleados en las instrucciones escritos en infinitivo, mayúsculas al inicio de cada enunciado y punto al final. Palabras escritas correctamente. Y por último, la relación entre el texto y la ilustración que vimos el día de ayer. Ok, muy bien. Ahorita tenemos que revisar que nuestra receta tenga todas esas consideraciones. Ok. Ok. Híjole. Sí, sí, eran como varias. Te va a tocar revisarlas. Poner atención, híjole. Ok. No te preocupes, mira, ahorita vamos a ver la pantalla, en pantalla la receta, y mientras vas recordando, los puntos que hay que considerar. Ok. ¿Vale? ¿Lista? Sí, estoy lista. Ok, perfecto. Entonces vamos a ver de nuevo la receta y vas checando si tiene todos los puntos a considerar. Sí, a ver, veamos. Ok, a ver. Entonces, de acuerdo con esta lista, podemos comprobar que nuestra receta cumple con los siguientes requisitos. ¿Menciona los ingredientes necesarios? Sí, nuestra receta los menciona. ¿Las indicaciones están ordenadas ya que están enumeradas, son breves y claras? Sí, sí, sí. Sí, ¿te parece? Luego, los verbos quedaron en modo infinitivo, recordando que sus terminaciones son ar, er, ir. Ok, que estaban en imperativo, pero ya los cambiamos a infinitivo. Ok. Luego, se usan mayúsculas al inicio de cada oración y punto al final de ella. Se escriben correctamente las palabras. Sí, eso sí. Hay relación de las ilustraciones y la receta. En este caso, se mostraron los ingredientes. Sí cumple, ¿verdad? Pues yo creo que sí. No sé ustedes, niñas y niños, cómo lo vieron, ¿sí? ¡Sí! Sí, ¿verdad? Sí, excelente, maestra Lucerito. Muy bien. Y pues bueno, yo les dije que en esta ocasión no íbamos a poder hacer el desinfectante. ¿Pero qué creen? ¿Qué? Que yo lo hice en casa. ¡Ah! ¡Maravilloso! Aquí entra igual el desinfectante. Y es que teníamos que triturar los ingredientes, poner el agüita a hervir, esperar una hora y pues eso no nos iba a permitir. Términalo. ¿Quieres ayudarme a poner tu manita? A ver. ¡Órale, niñas y niños! ¿Ya vieron? ¡Frótalo! A ver. ¡Ay, huele riquísimo! Pues sí, porque ¿a qué te da el olor? Huele a canela. Y a pimienta también. Así es. ¡Ay, qué rico! Ahora sí, como dice ajo, ¿listo? Ya estás lista. ¡Ya estoy lista! Muy bien, dale. Y bueno, ya para terminar, quisiera dar el reto del día de hoy. Porque no se me van a ir sin que les dé un reto, ¿eh? ¿Cuál es el reto, maestra Lucerito? El reto es buscar nuevamente un remedio casero, pero en esta ocasión no así cualquiera. Un remedio casero que nos ayude a cuidar nuestra higiene, así como el desinfectante que hoy hicimos. ¿De acuerdo? Van a checar el modo en que está escrito, si está en infinitivo o en modo imperativo. Recuerden que tenemos dos opciones. Sin embargo, nuestro libro de texto nos sugiere que... Nos sugiere que... Lo escribamos en modo... Imperativo o en infinitivo. Ajá. Generalmente el libro nos dice en infinitivo. Lo que acabamos de leer decía infinitivo. Entonces, bueno, chequen en qué modo está escrito. Si está en imperativo, cámbienlo a infinitivo. Y revisen cada uno de los puntos a considerar que vimos en la página 154. Es un gran reto, maestra Lucerito. Estoy segura que las niñas y los niños van a tener mucho que explorar y muchos remedios caseros que ellos mismos puedan ver así, checar toda la receta. Yo ya estoy pensando cuál voy a hacer. Muchas gracias. Gracias a ti, Ale. Y gracias a los niños y a las niñas que hoy nos acompañaron. Si te es posible, consulta otros libros y comenta el tema de hoy con tu familia. Y si tienes la fortuna de hablar una lengua indígena, aprovecha también este momento para practicarla y platica con tu familia en tu lengua materna. Listo, terminamos. Esto fue Escribimos las recetas correctamente en su asignatura Lengua Materna Tercer Grado. Pero antes vamos a movernos un poquito, maestra Lucerito. ¡Ay, ay, ay! Vamos a ayudar a las niñas y los niños a que huelen nuestro desinfectante. Que huele delicioso. A ver, a ver, a ver. ¡Pss, pss, pss! ¡Ay, ay, ay! ¡Huele riquísimo! Recuerda, entre clase y clase, activa tu cuerpo. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a hacer unos fondos. Un fondo estático en el cual podemos utilizar ya sea una silla, un bote o un banco, lo que tengas a disposición. ¿Qué vamos a hacer? Nos vamos a sentar en la silla o en el bote. Y nos vamos a agarrar de forma lateral. Vamos a posicionar los pies y vamos a sacar la cadera de tal manera que quede en el aire. Y ahí nos vamos a mantener 15 segundos. Bien, bien estirados los codos. Bien estirados los codos, el pecho y la espalda lo más relajado, relajado, como si estuvieras sentado. Muy bien. Ok, ya ahí tomamos la posición, nos sentamos, ponemos nuestras manos bien apoyadas, sacamos cadera y nos posicionamos. Ahí nos vamos a mantener 15 segundos. Bien estirados los codos. Haciendo fuerza con el abdomen. Bien. 10 segundos más. Respira. Exhala. Respira. Exhala. Bien. Mantén ahí la posición. Muy bien, así. Bien estirado. Tres segundos más. Descansamos. Nos sentamos, nos relajamos, respiramos, exhalamos. Ahora lo que vamos a trabajar es la parte lateral de nuestro abdomen. Nos vamos a sentar, ya sea en una silla, en un bote, en un banco, en lo que tengas. Y vamos a poner nuestros brazos aquí enfrente y vamos a hacer una torsión izquierda, derecha. Hacemos la torsión. Un poco más. Hacemos totalmente la torsión. Bien. Acompañamos nuestro torso con la cabeza. Hacemos rotación derecha. Derecha, izquierda, derecha, izquierda, derecha, izquierda, derecha, izquierda. Mantenemos bien derecha la espalda. Acompañamos con la cabeza. Muy bien. Toda la torsión. Bien. Una más. Alto. Descansamos. Respiramos. Bienvenidos y bienvenidas una vez más a nuestra cápsula de Aprende Rápido. ¿Están listos y listas para probar sus conocimientos? ¡Sí! Comencemos. La pregunta de hoy es del eje temático botánica. ¿De dónde viene todo el oxígeno que respiramos? A. Surgió espontáneamente. B. Del universo. C. De las plantas. La respuesta correcta es C. De las plantas. Las plantas aspiran dióxido de carbono de día y oxígeno por la noche. Todo el oxígeno que respiramos, o dos, proviene de las plantas y se genera a través de la fotosíntesis. Así que no lo olviden. Las plantas son quienes nos proveen del oxígeno que respiramos. Por eso, debemos cuidarlas. Los esperamos en nuestra próxima cápsula de Aprende Rápido. No olviden que utilizar cubrebocas y lavarse las manos con agua y jabón varias veces al día los mantendrá alejados de las enfermedades. ¡Nos vemos pronto! Si no tienes el libro de texto o necesitas ayuda para resolver tus dudas, contáctanos. Para solicitar apoyo pedagógico, comunícate con maestras y maestros de lunes a viernes de 8 a 20 horas al teléfono 5541-7204-13. ¡Cien líneas! También puedes encontrar los libros de texto en la página conalitej.cep.gov.mx Si quieres volver a ver los programas de Aprende en Casa 3, los puedes encontrar en la siguiente liga, aprendeencasa.cep.gov.mx